¡Hola! Hoy con Chef Pachi vamos a hacer unos pinchos de romero y tomate asado deliciosos. Podemos hacerlos en el pincho de romero o podemos hacerlo en pinchos de metal o de madera. Los pueden congelar tanto con el romero como con los pinchos. Ponen un camarón, luego un tomate y un camarón. Si son para una picadita que tienen invitados, los pueden hacer de a uno. Si son para una entrada, pueden colocar dos. Y si son para un plato fuerte, pues hacen dos pinchos de tres camarones. Estos son un 10, o sea 10 por libra, para cada persona. Yo le estoy agregando un adobo que se llama All Day Season. Los camarones frescos se dejan comer con todo. Un minuto por cada lado y tienen una comida deliciosa. Recuerden, con Chef Pachi, comida deliciosa, dieta exitosa. Chef Pachi, Chef Pachi en YouTube.